Te adoramos Señor Levantamos un nombre en alto Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti Señor Rey de todo el universo Que está cerca de nosotros Señor Amigioso Señor Digno es Él, Cordero Santo Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Digno es Él, Cordero Santo Santo, Santo Digno es Él, Cordero Santo Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Digno es Él, Cordero Santo Son, Santo, Santo, Him Tú eres mi amor, tú eres mi amor Levantamos nuestra alabanza Aunque la truñe está Levantamos nuestra alabanza Aunque la truñe está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Glorioso 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 Adóralo Levanta tu voz y adóralo Precioso Precioso Glorioso Glorioso Santo 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 Santo, 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 glorioso Señor, que vendrá la creación, la creación hoy canta, tú eres. Por siempre, se oye tu voz iglesia, Santo, 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 glorioso Señor, que vendrá la creación, la creación hoy canta, miramos por él, tú eres digno, por siempre y siempre, solo la vez más, díselo Santo, 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 y solo el fruto, que fue quien es que era. La creación hoy canta, miramos por él, tú eres digno, por siempre y siempre. Bueno, espero que le hayan puesto atención a esta alabanza, la verdad es muy bonita, espero que de verdad crea usted también que Dios es todopoderoso, que siempre ha sido y siempre va a estar ahí, para ayudarnos a cada uno de nosotros. Vamos a ir a otro segmento muy importante y muy bonito, espero que usted esté aprendiendo y ya tenga ahí unas cortinitas hechas o algunos jaboncitos, dependiendo de cuál haya sido el favorito de ustedes. Así que en esta tarde, hermana Dolly de Méndez tiene algo muy especial para nosotros en el segmento creativo. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidas a su segmento creativo. El día de hoy tengo un proyecto muy bonito que es para su cocina, y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales, tela, listón, hilo y por supuesto nuestra tijera. En este caso lo vamos a hacer a máquina, si ustedes no tienen esta opción, siempre se los he dicho, pueden utilizar también aguja. Yo traigo una pieza ya un poco adelantada, pero voy a enseñarles un truquito para que no tengan que hacer demasiadas costuras. Por ejemplo, normalmente hacemos la costura para acá, a esta parte, y cosemos acá. Pero en este caso lo vamos a hacer a la inversa, solamente vamos a hacer un doblez hacia adelante y sobre él vamos a poner el listón, usando nuestra puntada de zigzag. Yo utilicé hilo rojo en la parte de arriba, porque es la que va a ir sobre nuestro listón, e hilo blanco en la parte de abajo, porque es lo que se va a ver del lado de la tela. Como yo les decía, ya traigo una un poco adelantada, ustedes pueden ver, ya he pegado la mayor parte del listón. Voy a hacer una parte para que ustedes puedan ver cómo lo he realizado. Vamos a ponerlo en nuestra puntada. Lo que les decía, vamos a doblar para la parte de arriba, y sobre esto vamos a poner nuestro listón. Y cosemos sobre el listón, de esta forma. Así no se verá nuestro doblez. En esta parte yo le dejé un poco extra para que podamos ahí ponerle un pequeño ojal para poder colgarlo. Vamos a doblar esta punta hacia atrás, para poder coserla al mismo tiempo. Y ahí lo tenemos. Si ustedes gustan, lo pueden dejar solamente así. También utilizar sus colores favoritos o un color que combine con su cocina. Yo en este caso hice una pequeña flor. Se la voy a poner para que se vea un poco más bonito. También con su máquina o a mano usted lo puede poner. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Vamos a cortar como siempre los hilos que nos quedan sobrando. Para darle un mejor acabado. Vamos a cortar el otro. Y por acá. Muy fácil de realizar. Acá lo tenemos ya terminado. Luego usted lo cuelga en su cocina. Cuando tiene sus manos mojadas, fácilmente va, seca sus manos y listo. Espero que le haya gustado. Y las espero ver muy pronto en nuestro próximo programa. Muchas gracias y continuamos. Muy bien, agradecemos a hermana Dolly. Y también porque ella nos ha estado enseñando cómo hacer cosas bonitas para nuestro hogar. Hoy veíamos ese limpiador, esa servilleta, como usted quiera utilizarlo en su casa. Y usted puede decir, pero ¿qué hago si no tengo máquina de coser? Mire, también se puede hacer a mano, pegar esos detallitos ahí. Si usted lo hace a mano, también le va a quedar bonito. Solo que haciendo una puntada no muy grande y todo, le va a quedar atractivo. Así es de que siga usted esos consejos y de veras va a hacer que su casa esté más bonita. Y usted pueda agradar a su familia también. Fíjese que el día de ayer aprendíamos en el mensaje, en el culto de la sociedad femenil. Acerca de que cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas para Dios y no para el hombre. Vamos a hacer las cosas mejor. Porque vamos a tener un propósito especial. Y cuando usted quiere que su casa se mire más bonita, usted dice, bueno, mi cocina como que no tiene mucha gracia y ni ganas de dar de entrar a la cocina. Empiece a hacer cosas bonitas y póngala bonita para que...